Hay que decir que aquí participan numerosas delegaciones extranjeras también de América Latina. Así hubo una reunión entre el canciller ruso Sergei Lavrov y su homólogo nicaragüense. Ellos hablaban de la reciente cumbre de las Américas en Estados Unidos que, según confirmaron, demostró cómo reaccionan los países latinoamericanos ante el intento de Estados Unidos de aislar a alguien. El evento que el presidente Joe Biden llevó a cabo en Los Ángeles ha confirmado de manera convincente el hecho de que no es posible dictar sus exigencias al resto del mundo. Ha demostrado la verdadera actitud de muchos estados latinoamericanos respecto a los intentos de aislar a alguien. Los amigos de Nicaragua son amigos de Rusia, somos amigos en todos los tiempos y sobre todo en los tiempos difíciles cuando los enemigos quieren realmente destruir a un país como Rusia, libre, soberano e independiente. También hay delegaciones de Cuba y Venezuela. Gracias por ver el video.